Ayer la conocí, hoy siento que la quiero Me enamoró en su boca, sus ojos, su pelo Y me la quedé mirando Ella se dio cuenta y me la quedé mirando Ella me asustó de todo lo que fui soñando Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en la especial me hace suspirar Ay, qué mujer bonita, qué nena más linda Su dulce carita, el que en la especial me hace suspirar En la disco lo veo, en maravilla Como brillata cristilla Chiquilla con bailes seguilla Ella de las que, antes muerta que se nacían Antes muerta que se nacían Música Sexy, sexy, siendo el de poco sexy Pero no se cree capaz Ella vuelve crazy, siendo sobrenatural Belleza todo sensacional Y me despiste de mi corazón En su carita, que en el dedo de su carbon Con el trauma de la yendo Con el trauma de la detención No causa de la dimución Juro que si pudiera y quisiera robarme Aunque es un pedazo de su corazón Lo jugo en el ladrón Y me salen en mi bolsita Para de mi perpetua misión Juro que si pudiera y quisiera robarme Aunque es un pedazo de su corazón Ay, que tú es bonita, que era muy linda, su dulce carita, en vez de ese alma se suspira. Tú es bonita, que era muy linda, su dulce carita, en vez de ese alma se suspira. Y resolver que sabes como esta, me gusta demasiado y es casi perfecta, si tú te extra no le lo metas. Como el dueño y el cuarto baila, todo lo que quise la prometuleta. De una vuelta cuando se manifiesta, haría lo imposible que quise a mi gela. Cuantas palabras hay para describirla, mi cultura su belleza, la tortura que importa. La conoce ayer yo y no puedo olvidarla, por la fuerza no puedo olvidarla, por la fuerza no puedo olvidarla. Por la fuerza no puedo olvidarla, por la fuerza baila, por la fuerza baila, por la fuerza baila. No haría lo imposible que quise a mi gela. Ayer la conocí yo siempre la quiero, me enamoro en su boca, son su rosa, su pelo. Ayer la conocí yo siempre la quiero, me enamoro en su boca, me enamoro en su boca, me enamoro en su boca, me enamoro en su boca. Ayer la conocí yo siempre la quiero, me enamoro en su boca, me enamoro en su boca, me enamoro en su boca, me enamoro en su boca. Ayer la conocí yo siempre la quiero, me enamoro en su boca, 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 me enamoro en su boca. El Dalmation